mi nombre es Giovanna Borregar y el día de hoy les traigo este maquillaje vamos a comenzar con mi base de Bisú en el tono 03 y lo vamos a aplicar en todo nuestro rostro que ya estaba previamente preparado y hidratado y también con nuestra prebase de maquillaje y lo vamos a difuminar con nuestra esponjita si es posible también vamos a dar una segunda capa de la base para que nos quede un acabado perfecto y voy a aplicar mi corrector en tono yellow de Mary Kay debajo de mis ojos, en la parte de las ojeras, en mi modo de triángulo, en la barbilla y en la frente y lo voy a difuminar nuevamente con mi esponjita con esta sombra en tono vainilla también de Bisú voy a aplicar en todo mi párpado de manera que esto sea mi prebase de sombras ya que tengo mi base también aplicada en los párpados con esto lo voy a sellar y se podrá difuminar voy a continuar con esta paleta de Bisú de ocasiones voy a usar la de la paleta de fiesta o de antro no sé de noche de fiesta creo no sé voy a tomar el tono moradito o lila que está en esa paleta y le voy a aplicar, este va a ser mi tono de transición lo voy a aplicar en la cuenca del ojo con una brocha para difuminar y con otra brocha voy a aplicar esta sombra morada que tengo con brillos y va a ser mi segundo tono después con otra sombra voy a aplicar que es aún más brillosa y como tornasol la voy a aplicar más en la cuenca para que sea mi tercer tono y será la que me dará la profundidad que quiero y la voy a aplicar suavemente en la cuenca también de la paleta de Bisú voy a estar tomando este tono que es entre lima entre verdecito y amarillo neón y lo voy a aplicar en la almendra de mi ojo voy a tomar un poco más de la sombra morada y la voy a aplicar haciendo una V entre la cuenca y la almendrita y también voy a aplicar la misma sombra debajo en el párpado inferior como si fuera un delineador voy a estar usando mi delineador de Bisú el plumín negro de Bisú que es resistente al agua y voy a hacer mi delineador muy gatuno voy a estarlo iniciando desde la colita hacia adentro y voy a tomar este glitter y lo voy a aplicar en el amarillo es un glitter de Bisú y lo voy a aplicar donde puse el amarillo neón voy a tomar estas pestañas de Face Secrets y para mis cejas voy a usar ese lápiz morado de Bisú de NYX, perdón ese va a ser el color de mis cejas el moradito porque es un maquillaje de fantasía el que estamos haciendo esa es la sombra que puse en la cuenca con esa misma voy a sellar el lápiz que puse en las cejas va a ser como el polvo sellador que voy a aplicar y voy a hacer mis contornos con ese tono amatista de Bisú y voy a comenzar con mi nariz y al alrededor voy a ponerlo todo moradito como si fueran mis contornos también alrededor de la frente en la parte lateral de la frente y en el contorno de la parte del pómulo debajo del pómulo ahí voy a poner esa sombra enseguida voy a estar tomando esta paleta de pintacaritas de pintura para cuerpo que se activa con agua es como una especie de acuarela pero es definitivamente apta para nuestro cuerpo y voy a dibujar voy a tomar el tono blanco y voy a pintar una boca sobre mis labios y lo voy a rellenar obviamente enseguida voy a trazar con negro alrededor de la boca que dibujé esto va a simular que son los dientes y voy a hacerlo en forma de cuadrícula minimizando los bordes que no se vean tan que no se les ve el piquito sino que sea más viscerado y voy a dibujar la sonrisa hacia los lados que sea lo más finito posible la parte de los dientes a mi me salió un poco grueso la parte de de la de la división de los dientes pero pues ustedes pueden hacerlo más delgado y vamos a hacer los bigotitos y con eso termina nuestro tutorial como pueden ver es muy sencillo yo no tenía las orejitas del del gato pero me puse esa diadema y pues no me sirvió no me ayudó mucho aún así este espero que les haya gustado espero que lo requieren en sus casas si les gusta este videíto por favor denle like y compartan no olviden suscribirse y los veo hasta la próxima bye y y y y Gracias por ver el video.